hola soy jorge enrique abello bienvenidos a esto que se llama yo soy así donde nada les voy a contar cómo se hicieron de qué se trataron qué pasó con algunas de las preguntas y curiosidades que ustedes tienen sobre yo soy betty la fea de cómo hicimos algunas cosas de todas las curiosidades en este universo de betty a ustedes les llaman tanto pero tanto la atención lo primero que quiero contarles es que pues en el primer vídeo que hicimos de yo soy así pues estuvo muy 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 bonito muy emocionante porque ustedes empezaron a reencontrarse con esa mitología sus símbolos esa cantidad de imaginarios que se han construido a través de betty y empezaron a interesarnos un poquito darse cuenta qué es lo que hay detrás un poquito de las cosas de lo que hacemos de nuestro trabajo y esta va a ser la oportunidad para que sigamos hablando de eso está que esta escena que vamos a ver es una escena que es de las primeras escenas que yo hacía con anamaría fíjense ustedes nosotros casi que empezamos a afirmar cronológicamente como les conté en principio era muy difícil poder arrancar betty porque era un planteamiento sencillo es decir debíamos estar todos en un estudio de grabación solitos encerrados durante todo el tiempo íbamos a estar sin salir a exteriores y teníamos que en ese solo espacio reconstruir un universo completo que representaba nuestro país pero nosotros no lo sabíamos aún simplemente sabíamos que teníamos limitantes para poder grabar es decir muy pocos exteriores muy pocos extras muy pocas posibilidades de hacer grandes inversiones en clips en carros en paisajes en espacio y concentrarnos en lo que teníamos que hacer eso nos tenía un poco nerviosos pero a la vez como nosotros veníamos de la comedia empezando por el director que venía muchos años de dirigir una serie que fue exitosísima que se llamaba una comedia exitosísima que presentaba en los domingos se llamaba vuelo secreto que estaba basado un poco en ese mismo sistema y pues veníamos con comediantes como julian arango como césar herrera y yo venía de perro morda también hacer mucho mucha comedia las chicas del cuartel toda la gente que estaba entrenada de alguna manera en el mundo la comedia y eso nos daba las posibilidades enormes para poder digamos jugar con ese espacio a través de ese género la comedia sin embargo íbamos a hacer una telenovela una telenovela que eso tiene unas connotaciones completamente distintas pero recuerden que esa telenovela tenía cosas extrañas la protagonista era una heroína fea y excluida y el protagonista era el el villano de ella era su verdugo y el coro griego era el pueblo sí entonces digamos que ese universo del melodrama común pues estaba totalmente permeado por una disrupción una innovación una forma totalmente diferente de enfrentar la narrativa que fue lo que hizo que fernando de tan fuera tan grande y que adicionalmente tuviera un cómplice tan importante como mayo rivero que estaba dispuesta dispuesto perdón a jugársela toda toda por contar esa historia de esa manera y que era un experto en comedia lo que pasa es que mario venía de hacer una hora semanal o media hora semanal no me acuerdo cuánto grabó el secreto a pasar a hacer cinco medias horas semanales era un reto una maratón tanto para mario como para fernando libretista el creador y para todos nosotros actores porque la comedia tiene algo que es muy importante y es que va tres veces más rápido que la vida si la comunidad tienes que tener un ritmo mucho más veloz que navidad y eso agotador físicamente y mentalmente porque tienes que estar muy concentrado tienes que ser rápido tienes que además ser muy preciso la comedia en lo que más 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 se nutre es de la precisión de los actores y por más de que estemos improvisando tenemos que escucharnos mucho tenemos generar muchos ritmos tenemos que ir y venir a un ritmo mucho más veloz del que estamos acostumbrados entonces era un reto muy grande sin embargo nosotros nada nos mandábamos porque no sabíamos realmente que el reto iba a durar tanto tiempo y que se iba a volver un monstruo de siete cabezas para nosotros entonces eso fue lo que sucedió esta primera será la una de las primeras escenas que yo tengo con Ana María que es cuando obviamente va a pedir trabajo todo eso y además es una escena muy bonita porque pues ella está engañando a todo el mundo porque un lado la ha contratado por su condición física y está engañando a su familia diciéndole no mira lo que sucede es que me voy a postular para un puesto de asistente de presidencia y simplemente le van a dar la posibilidad de ser secretario pero qué pasó con el gusto de armando cuando me dijiste que tenía competencia pensé que tenía que venirme en vestido de baño yo venía con la maría en esa época de no sé chupero amor no hemos tenido muchas escenas pero nos habíamos divertido muchísimo la conocía una gran actriz y era más su padrino de bodas estaba casada en ese momento con Juliana aunque hacía de Hugo Lombardo ustedes eran muy buenos amigos y por otro lado estaba la oportunidad de trabajar con unos grandes actores de la televisión colombiana que era Quepamuchaste Quepamuchaste que era mi padre y esas sí eran las primeras escenas con mi padre que además son muy importantes son muy poderosas y fuertes porque es el momento en que le dice a Armando te voy a dejar mi legado te voy a dejar la razón por la cual yo vivo tranquilo en la vida no es que no soporto que me trate de imponer a su amiga papá sé por qué lo está haciendo y está loca yo no se lo voy a permitir y es porque yo hago las cosas bien yo voy a dejar las llaves de la puerta de mi honor de mi noblesa de lo que he hecho bien en la vida para que tú continúes ese camino pero hasta ahí el público no sabía que Armando tenía unos valores muy distintos a los de su padre y esas llaves que le estaba abriendo del reino por decirlo de alguna manera las iba a utilizar de otra manera y pues nada vemos lo primero que vemos es como el personaje de Lorna que nos empieza a develar sabe que la forma de competir es a través de la belleza entonces le dice le dice al personaje de Marcela Iván a Marcela el personaje de Natalia con la cual yo también había trabajado antes habíamos hecho las ejecutivas a mí era un grato encuentro estar otra vez con Natalia trabajando habíamos sido pareja en las ejecutivas y volvimos a ser pareja acá pues le dice mira te salió competencia el otro dice pero es que no salió competencia es decir pensé que tenía que venirme en vestido de baño eso no está a mi altura Oye pero que pasó con el gusto de Armando cuando me dijiste que tenía competencia pensé que tenía que venirme en vestido de baño y eso nos empieza a dar un valor de lo que quería mostrar Fernando un valor de cómo era la forma de entender el mundo a través de las relaciones de quiénes somos nosotros cómo hacemos las cosas y cómo contratamos a la gente o qué esperamos de eso lo que estaba visualizando Fernando era la gran corrupción que existe en la empresa privada ese es el preámbulo si tú no importa si eres eficiente o no estás bonito estás dispuesto a hacer ciertas cosas eres de los míos eso es lo que quería mostrar Fernando pero casualmente iba a estar amarrado a otro tipo de cosas iba a estar amarrado a que tenía la necesidad de contratar a Betty para que nadie juzgara en su vida privada muy bien haciendo esa escena si ustedes me ven realmente yo lo que estoy es observando aquello yo voy muy veloz en la escena y voy en un ritmo muy buscando el personaje eran las primeras escenas del personaje no es que no soporto que me trate de imponer a su amiga papá sé por qué lo está haciendo y está loca yo no se lo voy a permitir yo me doy cuenta de cuando hablo y yo voy a pedir no sé qué tiene un cantado que todavía no es algo si no es un actor buscando un personaje por lo general cuando nosotros hacemos teatro digamos tres, cuatro, cinco, seis meses, siete meses construyendo cuando se puede construyendo un personaje que cuando ustedes lo ven en el escenario está sólido acá cuando está empezando televisión y así uno va empezando a evolucionar ahí yo estaba empezando a pensar armando pero por dentro lo que yo estaba diciendo es no puedo creer estoy trabajando con el gran Guepa Muchasti estoy trabajando con el hombre que hizo en Inquisidor Mayorga que me asustó cuando yo era pequeño el hombre que adolescente vi en el tema de Virginia Woolf en el Teatro Nacional de Colombia junto a Fanny Mickey y a Consuelo Luzardo yo decía Dios mío estoy helado de un monstruo de un monstruo yo cuánto soñé por estar trabajando con él además que él venía a trabajar pues con los grandes en Europa en Inglaterra mejor dicho que pasa un monstruo donde lo pongan un monstruo de sabiduría para mí era un orgullo de un monstruo muy grande poder trabajar con él pero él quería que las escenas salieron mucho más rápido de lo que lo estábamos haciendo porque además estaba dirigiendo una serie que se llamaba Pescan entonces yo tenía una preocupación está trabajando con que o la gran felicidad está trabajando con que la gran nación nominaba así loco pero por dentro sabía que tenía que ser eficiente y rápido porque él tenía que hacer la escena y pasar al siguiente estudio a dirigir al fiscal entonces no era una cosa tan fácil señorita mire puede pasar a la administrativa donde el doctor Gutiérrez la está esperando para que firme su contrato ese fue el comienzo ese momento cuando Armando sale y habla con ella y le dice mira señorita vaya que ya sea en el trabajo y todo eso vaya que le hagan su contrato ¿de verdad? sí puede empezar mañana primera hora estoy a las seis de la mañana doctor no 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 aunque esté a las ocho está bien tranquilo es el momento donde yo realmente físicamente establezco la relación con él porque yo recibo una llamada de la antigua secretaria y la antigua secretaria de mi papá me dice que tengo una llamada voy a contestarla y llega Betty a despedirse y se queda con la mano estirada porque realmente él la está utilizando muchas gracias ¿qué hubo? ¿qué ha pasado? necesito el computador lo más pronto posible y ahí establecimos digamos la relación que yo tenía que tener con Betty físicamente entre el director Ana María y yo no concretamente nos dijimos ah mira encontramos esto no pero tácitamente estaba ahí habíamos encontrado el vínculo para iniciar 360 capítulos de media hora que se nos venían adelante ahí es donde encontramos si hago entrega de las llaves rústicas llaves la puerta de la entrada la puerta del baño la puerta de la cajilla de seguridad ya sabes dónde está ¿no? ahí es donde se pone emocionante el tema entre Ana María y yo yo lo sentí yo sentí que había descubierto algo en ese momento que no había encontrado con algo fundamental en ese momento y Ana María que es una actriz con un olfato maravilloso con una capacidad maravillosa supo que en esa estirada de mano había encontrado un gag perfecto que va a evolucionar entre tropezones caídas golpes malentendidos picadas de voz temblorosas durante toda durante toda la la historia de Betty esta puerta nunca tuvo llave la puerta siniestra ese momento que ustedes ven tan simple ese momento clave y mágico para que esos dos personajes construyan lo que tienen que construir y se vuelvan maravillosos esa escena que ustedes están viendo fragmentada mientras yo hablo es la escena del encuentro entre Natalia y yo que veníamos a hacer en las ejecutivas años atrás entre Ana María y yo que veníamos a hacer perro amor en mi gran sueño de niño que era trabajar con Kepa Muchásti y la entrada de lo que se convertiría en una estrella maravillosa Quilorna Cepeda haciéndose el personaje inolvidable de Patricia Fernández así que lo que pasa tan rápido a nosotros nos cambió la vida en ese instante justo esa escena sí mamá, mañana mismo empiezo a trabajar como asistente de presidencia sí papá bueno otra escena vendrá en el próximo encuentro tendremos otra oportunidad de seguir contándolos cómo evoluciona Betty y este pequeño diario y yo soy así es algo para ustedes va a ser algo muy agradable si quieren saber un poquito más de cómo construimos toda esta información todo este contenido y todas las posibilidades que tenemos para hacerlo pues es muy sencillo suscríbase a mi canal de YouTube y seguro va a tener muchas sorpresas impresionantes bueno hasta la próxima gracias 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 Gracias.